En realidad estuvimos trabajando con la modalidad de delivery todo este tiempo. Fue un poco, como vos decís, reinventarnos. Si bien nosotros ya teníamos el delivery funcionando, no toda la gente estaba en conocimiento. Entonces, bueno, lo tratamos de potenciar de diferentes maneras, a través de las redes sociales, la utilización de promociones con WhatsApp. Y, bueno, de esas formas nos mantuvimos vivos, que esa era un poco la idea. Y ahora el jueves sí, abrimos nuestras puertas, estamos súper contentos, súper emocionados. Nosotros extrañábamos mucho el contacto con la gente, extrañábamos mucho la adrenalina que genera el servicio. Si bien ahora trabajábamos a full, porque trabajábamos jornada reducida, esas horitas se trabajaba a full porque fue toda una logística entre la toma de pedidos, la realización de los platos en la cocina y los envíos, porque no estábamos acostumbrados. El primer día, realmente, puedo decir que fue cagótico. Yo llegué a mi casa un poco más llorando, porque, bueno, como que fue complicado. Y, bueno, a partir de ese día nos sentamos con Ale, rediseñamos todo. Y, bueno, con el correr de los días nos fue resultando mucho mejor. Estamos muy contentos con este resurgimiento del delivery, lo vamos a seguir manteniendo. Simplemente vamos a modificar un poco el tema de los horarios, porque ahora con la reapertura de las puertas, bueno, por ahí tenemos que manejar un poco los tiempos. Entonces, hasta las 7 de la tarde vamos a estar tomando pedidos. Y, bueno, los envíos, como siempre, después de las 9. Bueno, y hablemos un poco de la reapertura, que es este jueves. Decidimos hacerlo un jueves como para darnos envión y arrancar un fin de semana con todo, con toda la energía. Vamos a comenzar con nuestras divas, con la noche de pizza, que es el boom de los hunchales, que a la gente le gusta mucho, que es un menú súper popular, que motiva a la reunión, a juntarse con amigos, con familia. Y, bueno, estamos esperando a ver las reservas. Están ya sonando los teléfonos, las redes sociales. Y, bueno, muy contentos. En realidad el Sunchalense es bastante exigente, sí, con el menú. Nosotros tuvimos que, una vez que inauguramos un bar, tuvimos que replantearnos un montón de cosas, sobre todo para hacer algo más joven, más dinámico en el menú. Entonces, bueno, tratamos de cambiar la impronta un poco al bar. Y mantener algo de lo clásico dentro del restaurante. Eso fue un desafío bastante importante y, gracias a Dios, nos resultó. Venimos trabajando muy bien hasta, bueno, hasta que tocó lo de la pandemia, que la verdad que tuvimos que reinventarnos. Fue bastante duro al principio porque no es lo mismo trabajar directamente para un delivery donde tiene que salir todo a un horario y salen, sacábamos tres autos a la calle. Era bastante, o sea, muy distinto a lo que veníamos haciendo nosotros, sobre todo en la cocina, porque nos cambió totalmente el pensar de cómo manejarnos. Y, bueno, ahora volviendo un poquito a la normalidad, que por ahí es lo que estamos hechos un poco más los cocineros, a la adrenalina de la noche y de estar al 100 en cada detalle. Y, bueno, para nosotros es súper importante volver, gracias a Dios que podemos volver. Y, bueno, siempre tratando de meter cosas nuevas y tampoco cambiar radicalmente todo, pero de a poquito ir cambiando en el bar y en el restaurante algunas cosas. Como te decía ayer recién, el juegue arrancamos con pizza, después el viernes hacemos una tabla criolla que se va a tener, bueno, seguramente proboletas, empanadas, algo de carne, quesos y fiambres. Y el sábado las clásicas sugerencias del restaurante, que van a ser dos entradas, dos principales y dos potres, como venimos haciendo casi siempre. Y el domingo hacemos parrilladas. Así que, bueno, eso sería la primer propuesta de este arranque. El menú del sábado va a ser una mini proboleta con un pesto de aceituna, unas canastitas de cebollas caramelizadas, quesos y nueces, de entrada. Después vamos a tener un salmón blanco con una salsa de lilacias, que las lilacias son, para resumirte lo, puerro, verdeo, cebolla, ajo. Todo en una cocción bien suave, con un flan de espinacas y unos pimientos asados, un ojo de bife con mix de hongo, una salsa de mix de hongo, papas rotas y cebollas asadas. Y después del postre va a ser helado de bailey y dulce leche con café, y una copa doble Oreo, que tiene, bueno, una mousse de chocolate en el medio. Así que, bueno, puntualmente va a ser eso y ya seguramente estamos planificando para la semana que viene, también viene la otra semana, el Día del Padre. El hábito de la limpieza lo tenemos incorporado, porque se trabaja en el restaurante, nosotros siempre estamos haciéndonos constantemente, pero obviamente incorporar el barbijo fue algo bastante complejo, si se quiere, porque no es tan fácil trabajar con tanto, a veces con mucho calor en la cara, se dificulta, si bien los barbijos están hechos para eso, pero bueno, nosotros no estábamos acostumbrados a eso, no somos médicos. Y bueno, fue un desafío incorporar el barbijo, y obviamente cuando llegaba la mercadería, sobre todo cuando venía, para nosotros teníamos proveedores de afuera, bueno, tratar de desinfectar muchísimo más de lo que lo venimos haciendo, tener muchísimo más precaución, porque bueno, no sabíamos cómo iba, gracias a Dios acá no hay caso, hasta ahora no hay nada, por suerte, pero bueno, también nosotros trabajamos con personas y cada uno tiene sus propios miedos, entonces usábamos guantes, todo lo necesario, pero bueno, tratando de hacer lo mejor posible. Por protocolo nosotros tenemos un porcentaje de ocupación del 50%, en el salón alrededor de 80 personas podemos recibir, y acá en el bar unas 30 personas. Las mesas tienen que estar distribuidas con una distancia de 2 metros entre sí, y entre respaldo y respaldo de silla, un metro. Si bien ahora seguramente vamos a ver cómo quedaron organizadas las mesas, nosotros no fuimos descartando el mobiliario que no se va a usar, sino que vamos a ubicar a las personas mesas de por medio, para que quede un espacio como para que se note bien marcada la distribución. Y también las mesas tienen que tener un máximo de 6 personas, eso es muy importante que la gente lo tenga en cuenta. En cada una de las mesas tenemos colocadas las botellitas de alcohol en gel, para que la gente la pueda usar, en realidad nosotros sugerimos cuando lleguen, antes de comer, después de comer, cuando vuelven del baño, si es que van. Y bueno, cuando el cliente ingresa le vamos a preguntar algunos datos del grupo familiar, nombre, apellido, y se les va a tomar la temperatura. La recepcionista le va a tomar la temperatura y las va a acompañar a la mesa. Vamos a tratar de evitar la circulación de gente entre las mesas, es muy importante que también el cliente sepa que el children, por lo pronto va a estar cerrado, pueden ingresar los niños, pero no pueden estar dando vueltas por todas las mesas, tendrían que quedarse en la mesa junto con sus padres. Y tienen que ingresar con el cubrebocas o tapabocas y tratar de mantenerlo el mayor tiempo posible, viste que, bueno, es complicado porque uno se reúne a hablar, obviamente va a comer, pero bueno, en el tiempo que lo pueda mantener, eso les pedimos.